Hola que tal México, primero fue Puebla, triunfa nuestra celebración, ahora llevamos este magno evento a la ciudad de Toluca y que mejor que nos acompañes este sábado 27 de mayo, pista de las estrellas, con un cartel nuevamente de estrellas, el señor Pedro Perea mi compadre desde el Peñón de los Baños, sonido la conga, el placer de ser, sonido super dengue don Pedro Pérez, la música discoteca a cargo de la cansi y desde Puebla, el invitado sonido baby oh y su amigo que les habla y saluda César Juárez, sonido fantasma, regalos y sorpresas este sábado 27 de mayo nos vemos en la pista de las estrellas, Toluca es la sede para celebrar nuestro 32 aniversario, toda la familia fantasmera invitada, sábado 27, pista de las estrellas allá nos vemos